El final de la historia Fue tan ruin como siempre Gotas que derramé Pensando lentamente en ti No entiendo El porqué Porque siempre Termina así Hay tantas cosas Que decir No comprendo En que fallé Tantas cosas Que pasaron Tantas cosas Que nunca pude decir Tanto tiempo Desperdiciado No quería Que terminara Tantas cosas Para mis Recuerdos Gotas de invierno Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Tantas veces Hay Krists Gracias por ver el video.